Música 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 Guau, ¿vieron esa jugadota? Buenísima Ay, esto sí no entiendes nada, ¿no? Uy, mira, casi ya está dejando el perdón Ay, se acabó el primer tiempo, niña Salen, salen Música ¿Qué tal estas niñitas de hoy en día? No, 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 no Cosa tan horrible Primera vez que tenemos rating ¿Perdón? Primera vez que tenemos rating, te aseguro Primera vez que tenemos zipote rating Pero te aseguro que mañana los del otro lado dicen que todo el mundo estuvo pendiente fue de ellos y que el partido nadie lo vio Ay, asegurando pues Bueno, muy buenas noches, nos encanta que estén compartiendo este medio tiempo con nosotros, aunque no estamos muy preparados para esto, pero bueno Oye, eso era un partido, no, eso era la instalación del nuevo congresito Ay, tú sí eres absolutamente monotemático, ¿no? Pero porque, mira, eran, los dos atacaban, los dos defendían y total iban detrás de lo mismo, además siempre se tiraban la pelota Es un partido de fútbol, tú no sabes sino tener un balón en la mano, de fútbol no tienes ni idea, ¿no? ¿Crees que se parece tanto el comportamiento? Me imagino Bueno, nosotros no nos preparamos Incluso las cosas también las aprueban a las patadas, fíjate Ya, no nos preparamos muy bien para este programa porque no nos avisaron Bueno, allá se llama Beto y aquí se llama Faul, pero es casi lo mismo, fíjate Gracias, Luis Sin embargo, John James preparó una nota absolutamente excelente, formidable y fabulosa Así que veámosla, ¿te parece? Te parece, digo, sí ¡Ah! NO APRESJ 꼭 . . . . . . La gente No entiendo No, 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 que se ve que se lecciona Ay, oye ya la música ya ya en situación grabando 5, 4, 3, 2 Buenas noches Hoy es el segundo miércoles de la nueva era constitucional Como siempre Emerson de Francisco de Paula ¿De Paula cuál es? ¿El de las dificultades o el de las leyes? Ah, no, el de la ley de Serpa, ¿no? El de las dificultades de Navarro Bueno Y estos son nuestros titulares El ministro Holmes anuncia que hay que coger cola Mucha cola para tener carne Y cuidado lo tumban Gracias titulares Con el patrocinio de La Canasta Familiar Nuestro corresponsal Hernando López Nos envía la siguiente nota Oiga Virgilio, venga Baja y conoce a Colombia Venga hombre, venga ¿Ah? No, me conozco a la otra Venga que es muy bella No se va a arrepentir Venga No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Chao, muchas gracias Gracias Hernando Como todas las semanas Nuestro noticiero tiene su imitado especial En esta ocasión Un hombre de mucha trayectoria Muchísima trayectoria política Ha tomado una decisión Pero que sea el mismo Quien nos comente De qué se trata su decisión política Bienvenido Muchas gracias por haber aceptado Nuestra invitación Buenas noches Primero que todo quiero Agradecerle la invitación A este importante espacio De opinión política En donde podemos expresar Algunas de las Más importantes inquietudes Que nos asaltan Y sobre todo Con las que nosotros Asaltamos A los incautos Pero fundamentalmente Lo que queremos decir Es La tan anunciada Renovación del partido Ven ustedes Que me he visto obligado Más por mi vocación De servicio a la patria Que por un placer personal El prestar mi nombre No el de Alfonsito Que sí se devolvió a París Pero prestar el mío Para el servicio De las mayorías De esas grandes mayorías Nacionales Porque estoy seguro Que las minorías Quedarán nuevamente Aplastadas Y el país Nuevamente Tendrá elegido Así como para la economía Hay San Andrés Y San Andresito Hemos hecho Que para el Congreso También tenga Su Congresito Por eso nosotros Al frente De la renovación Del partido Seguramente Llevaremos adelante A esas nuevas estrellas Que brillan En el firmamento Del partido Y así el show Pueda continuar Les agradezco mucho Su atención Y buenas noches Muchas gracias A nuestro invitado De hoy Que ha sido Claro, conciso Y concreto En su definición Política A partir de esta Nueva era Constitucional Y como todas las semanas Nuestro noticiero Tiene su Test El test de la semana En esta ocasión Ah, pero antes Nuestro patrocinador De hoy Con el patrocinio De La canasta familiar Presentamos Nuestro test De esta semana Test Cultura futbolística El fútbol Lo inventaron Ah Los ingleses Para olvidarse De la jartera de reina Que tenían en ese entonces B Los holandeses Para justificar Su afición Por la cerveza Y el relajo C Los argentinos Para tener de que hablar Durante 500 años o más La Copa América Se juega para A Celebrar los 500 años De la confabulación Suramericana De fútbol B Celebrar los 500 años De mal arbitraje En América C Celebrar los 500 artículos De la nueva constitución De este lado También tenemos noticia La continua falta de agua Parece que tenemos Llamada de última hora Buenas noches Noti No señor Yo estoy en mi franja No, no, no Lamento mucho El que está interrumpiendo Es el partido Los partidos Siempre han interrumpido El proceso histórico Señor No, no, no No, no, no No, no Faltan solo unas poquitas Sí No El último discurso Del presidente Una reinstalación De un consejo No, no Unas pocas noticias No, no, no Además Dile a Julio Andrés Estoy sentidísimo Con la nueva invitación Al almuerzo Sí, sí, sí Bueno No, no, no No te preocupes Váyanse al otro canal Señor Además los noticieros Siempre terminan Interrumpiendo los partidos Hasta luego Carlos Camacho Mi emoción Bueno Eso es todo por hoy Gracias por su atención Y Buenas noches Y no olviden Visite Mariquita En el Tolima Hay cosecha De aguacates Y que Dios los perdone Y buenas noches El otro canal Será A mí me quedó claro Que se había acabado uno Y que seguían 90 días De empate De empalme Para la otra No te quedó nada claro Tú no has entendido Que esto es un partido de fútbol El balón Estamos viendo un juego Pues es que funciona igual Mira No, nada está claro Todos se atacan Durante los 90 minutos Y al final Se dan abrazos Y se cambian Viste, no entendiste nada Ni siquiera ¿Por qué nos cambian de ropa? Yo no entiendo Ah, no Porque se acabaron las cortesías Ay, las mediecitas Tan lindas que tú tenías Qué pesada Sí Me tocó dejar sin uniforme A mi hermana monja Yo no sé Qué va a decir Ay, no Ay, no Mirame estos Cómo están Pero están gordísimos Miran El ministro ¿Qué tal, amigos? Les habla Leandro Omega Fox Subí DJ de las 3X Desde la fábrica de la música Para presentarles El set en el top 3 ¿Qué tal, Camilo Andrés? Con Ana Leandro Efectivamente Tenemos en el puesto número 3 Un tema que por cuestión de estatura No puede subir más Son los más felices de la televisión Veámoslos en acción Bueno, y ahora sí nos vamos Para el número 2 ¿Qué será preferible? ¿La experiencia o la inocencia? Veamos este video Con los recién egresados De las facultades de comunicación social En Colombia Un sentido homenaje A las licencias en trámite Eres estudiante de periodismo Y ya que crees un santo en el abismo Estás al borde Estás al borde Llegamos entonces al número 1 De esta semana Desde el puerto de Buenaventura No podía ser otra canción Que una aventura ¿Cuáles son los protagonistas De este nuevo dramatizado nacional? Júzguenlo ustedes mismos Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Nos vemos la próxima semana Con más videos Chao Pili Chao Lui Nos vemos la próxima semana Oye pero tus gorditos están muy pilos Se mueven mucho más que los otros Son pilos Son pilos Mis gorditos Ya andaron como en la onda Están muy bien Claro, claro Yo te dije a ti Desde un principio Tú haciéndole la guerra a mis gorditos Y son divinos Son unos loquitos divinos No, no, no Lo que pasa es que tampoco Una cosa es una cosa Y otra cosa son los gorditos Tú tenías tu preocupación política De siempre Y ellos no van a hablar lo mismo que antes Siempre hablan lo mismo que antes Te lo aseguro Digo yo los míos Chao Lo mismo que antes Ay, dame las tapas mi amor Va a tapar la olla mi amor Ay, dame las tapas mi cielo Va a tapar la olla mi amor Ay, dame las tapas mi vida Va a tapar la olla mi amor Ay, dame las tapas mi amor Ay, dame las tapas mi amor Hacerle daño a los carros Hacerle daño a los carros de la gente Yo no entiendo No, no, no Lo que pasa es que cada vez Que se ve un hueco Y hay una tapa menos Aparecen unas esculturas Por ahí así No, yo no creo que eso Tenga nada que ver No, no tiene nada que ver No creo, no Pero eso es la razón Es para fundirlas Ahora, otra cosa Que no he podido entender Es este partido En qué canal está No he hecho sino cambiar de canal Y no lo encuentro Mira, mira Si vas a poner el partido No le subas el volumen Por favor ¿Y por qué? Porque es la vaina más jarta del mundo Ver esos partidos con volumen así ¿Por qué? Los tipos sencillamente Lo que hacen es gritar ¿Cómo gritar? Pues claro Lleva la bola Va cruzando la bola La cruza por el campo Y no ha pasado nada Pero eso da entusiasmo Para el partido ¿No te parece? Pero entusiasmo Si lo ves con la imagen Mira, en Europa Se ve siempre así Zamberini Schumacher Zamberini La toca Holmes La cruza Gavirini La lleva Silva Patea Pastrana Digo, gol No, eso me parece muy monótono Muy monótono Así es la política Digo, así son los partidos Mira lo que están pasando ahí Tan simpáticos Eso sí que está bueno Pero ese partido es europeo Son solo monitos, mira Sí, claro Ay, qué belleza Oye, a mí me quedó una duda De lo que tú acabas de decir Tú hablando de ver partidos De fútbol en Europa ¿Tú por qué sabes eso? Pues porque yo lo he visto En el Canal 11 ¿Lo has visto por televisión? Pero no, tranquilo Y además uno puede leer Y yo he leído Y yo he hablado con mucha gente Que ve a Europa Ay, ya Pero tú algún día Y yo conocí Yo conocí a Andrés Salcedo En persona Ya Y él te contó todo eso Pero tranquilo Pero tú algún día Vas a lograr ir No te preocupes Él era el que transmitía Los partidos Y todo aburrido Ah, ya Creo que está haciendo Un curso con Willy En el chascoche ese Y van a hacer una cosa nueva Óyeme ¿Y esto qué? ¿Y ahora? ¿En qué vamos? No, ese debe ser El Canal de la Costa ¿O no? Ay, no Está apagado Ah, con razón Sí, porque esos de la Costa No ven nada No, pues todo volado Sí, les volaron todo Porque usted lo ha pedido Colombia cuenta Con una infraestructura Energética Que le ha permitido Autoabastecerse En los últimos 15 años Se han construido Importantes represas Y líneas de energía Que han desarrollado Las diferentes regiones Del país Todo esto Gracias a los esfuerzos E inversiones Que han pagado Los contribuyentes A través de los impuestos Hemos destruido Esta valiosa fuente De energía y desarrollo Porque ustedes Señores de la Coordinadora La guerrillera Lo han pedido Imposible Que si uno tiene Un objetivo político Sea destruir Los bienes de la comunidad No, es que no tiene Ningún sentido Yo sí no lo entiendo Definitivamente Óyeme, pero hablando De todo como los locos Esa sección nuestra De lo mismo Perdón De asesoría de imagen Es excelente, ¿no? Muy buena Es una sección muy buena Es una sección que le recomendamos A usted Ajá Que sea el más invitado aquí Para que modifique su imagen Para que mejore su imagen Porque no siempre Es muy favorable De vez en cuando es bueno Hacerle una que otra modificación Óyeme, y es que Todo el mundo Tiene posibilidades Inclusive yo creo Que habría gente Que podría mejorar Un poquito No, yo creo que no Hay gente que no necesita Y gente que necesita bastante ¿Por eso? No, hay gente que casi no necesita Mejor dicho Quedan todos cordialmente invitados ¿Diego Pardo para qué? En primer lugar Señor garzón ¿Qué tal si se vuelve menos cansón? Para esto necesita Que le dé un pellizco Y que se vuelva visco Usted que tanto delira De los pobres gorditos No le caería nada mal Ser un poco mofletico Mejoro, mejoro ¿Y qué tal si se deja un afro Para que no sea como tan delagro? No se olvide que uno Tiene que ser el mismo Que antes Déjese colmillos de elefante Por último Usted que dice ser el pastranista No le caería mal Un bigótico fatalista Oye, simpatiquísimo Esa sección anterior ¿No te gustó? Pues sí Pero me parece que no Además mi mamá Desde chiquito Siempre me consoló Diciéndome El hombre es como el oso Entre más feo Más hermoso Ay, pero es que tu mamá Te quiere mucho No tiene nada que ver Con la realidad Pero es bueno Algo bueno Pudo haber salido de ahí Voy a tener en cuenta Algunas insinuaciones Buena cosa Oye, y hablando de eso Mira, mira Uy, que uniforme tan feo Es que es muy mal vestido Se ven esos jugadores ahí Hablando de todo esto ¿Tú quiénes crees Que sean los cinco mejores hombres Vestidos de la televisión? Bueno Cinco mejores vestidos hombres Obviamente Me declaro yo fuera de concurso Obviamente, claro Pacheco Pacheco, sí Pacheco es loquísimo Eso sí, indudablemente Don Chinche Ah, elegantísimo Distinguidísimo es él NN Irreconocible Miguel Baroni Uy, Miguel Baroni Es varoncísimo Varonísimo Varonísimo Ay, varonísimo Y Héctor Mora Héctor Mora Viajadísimo Ese sí tiene que tener Todas las pintas Elegantísimas del mundo ¿O no? Sí Ay, mírame esto ¿Y eso qué es? Anoche soñé Que el Nobel de la Paz Se lo daba en el cura Pérez Uy, no, no, no Pero yo he tenido unas peores Por favor, qué pesadilla Tan espantosa Oye Yo he tenido unas peores No, no, no Yo sí Deberíamos ir contando Poquito a poco, ¿cierto? ¿Cómo así contando? Pues una vez una Otra vez otra Otra vez otra Ah, las pesadillas De cada uno No, 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 no ¿Entonces? La fototelenovela Mira cómo es cuadrito Por cuadrito Cuadrito por cuadrito ¿Viste? Ah, ya Mírala ¿Y por qué pasaste De la pesadilla A la fototelenovela? Porque el director Dijo que después De la pesadilla Seguía fototelenovela Ah, ya, ya ¡Superchiva! Si no consigo Una chiva rápido Seguro me van a empezar Por Bosain O a lo sumo Por María Clara Gracia Clarquén, reportero Diría que Planeta No conseguía una chiva Desde hace un tiempo Y por eso estaba muy preocupado Oye, estoy de buenas No, no, ni a Bosain Ni a Janine Ni a Darío Me ando chivas por aquí Te van a estar En pleno cóctel Si consigo este chivono No seguro Me ganaré El Simón Bolívar El CPB Y todo por hacer Unas preguntitas Señorita Dicen que usted No le va a ser Nada para hacer La próxima miscusa Claro que sí Claro que sí El jurado es el mismo Que juzgó a mi amigo Marion Barry Y está de mi lado Clarcia había levantado No solo la chiva Sino también la china ¡Superchiva! Buena, buena, buena Esa foto de novela Me gusta ¿Cierto? Sí Óyeme No habrá opción De que yo vea este partido A tú no me has parábolas A ti no te interesa el fútbol Pero a mí sí me fascina Pues mira Te probé una cosa Hagamos un corte de comerciales Y tú ves el partido Y voy buscando Pero mira ¿Ese es el balón? Ah no, no, no Ese es un comercial Ese es un comercial Es como ahora Meten los partidos Entre el comercial Entre los partidos Y el partido Es el comercial Y fíjate que mira Pasa un jugador Y enseguida hay un aviso De comercial Mira, mira Va corriendo el comercial Detrás del jugador Allá dice So comerciales ¿Tiene problemas Con su automóvil? Nosotros lo auxiliaremos De inmediato Estamos capacitados Para atender Cualquier tipo de vehículo No importa su tamaño Crúas El guanabanazo Lo atendemos Como un tiro Qué bonitos Los alumnos Quedan por televisión Arta Ay, claro La sección De los televidentes De ustedes Los televidentes Nosotros aquí Debido al presupuesto De Pili Tan Bajo Nunca me alcanzo No les podemos dar premios No les podemos hacer promesas Pero les hacemos Un homenaje Que estén con nosotros Aquí Envíenos sus videocartas En esta dirección O en este apartado aéreo La sonrisa Nosotros estaremos esperando Sus videocartas Que siempre son excelentes Veamos pues Veamos pues Esta vez Desde Antioquia Donde se ve pues La berraquera De los antioqueños Donde se ve pues Donde se ve pues Y esta vez De los antioqueños ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buena! ¡Excelente videocarta! ¿Cierto? Se ve el empuje, la capacidad. Por algo lo hecho en Medellín tiene su distinción. Claro que sí. Mil gracias por esa videocarta, pero lamentablemente llegamos al final de nuestro... Ay, parece ser un niño chiquito cada vez que se acaba este programa. Siempre se acaba, siempre se acaba. Sí, pero la semana entrante hay otro. No, como la constituyente se duró 150 días. Pues eso es la constituyente, nosotros somos un programa. Nos esperamos la próxima semana y esperamos que Luis esté más animado de aquí a allá. A María Emma le dan tres horas a ella. Pero a ella, ¿no es que tú me eres para eso? No olviden, cojan oficio. Chao. Bye. No pierdan tiempo. Comunicado número dos. La Asociación Nacional de Choferes Chocones y Matones informa a los interesados los nuevos requisitos para ser socio. Primero, ser un poco agresivo. Segundo, no querer mucho a los ciclistas ni a los peatones ni a nadie. Tercero, ser adaptónico para no entender los semáforos y tener un bus sin frenos bien acelerado y lleno de pasajeros. ¡Gracias! ¡Gracias!